hasta la versión 18 de vegas pro no se ha cambiado el modo de preview que podemos observar digamos que el modo de preview hasta esta versión 18 vegas no mostraba lo que vemos en el preview la imagen lo mismo que todos los demás programas de edición de vídeo en este caso a partir ya de la 18 es una de las novedades que no se han comentado mucho y vamos a ver un poquito como que es lo que pasaba no aquí tenemos dos ejemplos de una un clip con el rango limitado o sea esto tienes que saber que en rgb en 8 bits hay varios dos rangos no en este caso sería el rango de vídeo el color se ha relacionado con el rango de color en el caso de 8 bits en el rango de vídeo limitado o rango de vídeo que se llama eso iría en 16 235 y en el rango completo iría desde 0 a 255 esto hablamos de rgb para 8 bits vegas pues el modo en que lo hacía cambiaba un poco cuando tú presentas un vídeo con rango limitado se veía como más lavado mucha gente ha hecho correcciones de color en vegas sin saber esto ni tenerlo en cuenta y probablemente se haya hecho ha ocurrido de hecho haya realizado correcciones un poco erróneas no de todas formas vamos a ver pues cómo se veía ante en vegas hasta esta versión aquí ya la vemos corregida no y ahora vamos a explicar por qué fíjate que si vamos a las propiedades de proyecto esto ha cambiado formato de pixel ahora vemos aquí 8.000 rango pleno no el rango completo ahora veremos que aquí ya pone heredado esto es el modo que tenía vega antes aparte de estos dos de 32 bits estaba este que era para 8 bits el que usábamos normalmente porque no había otro bueno pues que como mostraba vegas ante este vídeo en las versiones anteriores fíjate en la imagen hemos puesto ya el modo heredado el antiguo y al darle a la aplicación verá cómo se va a aclarar un poco ves vamos a ponerlo como ahora rango completo ves como que como que aumenta el contraste bien este es el modo en que todos los programas muestran vídeos de o sea clips del rango de vídeo del rango limitado porque ya lo digamos que lo prepara para para nosotros en este caso te vamos a mostrar otra vez como es la diferencia aquí así es como lo mostraba antes vega como más lavado y se hacían correcciones mucha gente que esto no lo sabe o no lo sabía hacían correcciones con este viendo este preview con lo cual daba lugar a exageraciones en algunos casos también todo esto se complicaba porque a la hora de elegir codec hay unos que esperan rango limitado y otros que pueden esperar también rango completo con lo cual esto le lleva un poco más el potaje ahora vamos a ver cómo se comporta un vídeo de rango completo lo normal ya a partir de ahora es que esto querrá dejarlo como está aquí en 8 bits rango completo que ya es el modo más estandarizado que va a tener vega para mostrarnos cualquier tipo de vídeo aquí tenemos un clip que tiene rango completo esto además es un ajuste que ya se hace en cámara no en todas hay alguna que solamente va a poder hacerlo en rango limitado pero en esta cámara se puede elegir entre rango limitado o rango completo no que ocurre con esta imagen de rango completo si alteramos de nuevo el modo que tenía al antiguo no aquí vamos a ponerlo como lo presentaba vegas ahora fíjate que darle a aplicar pues no ocurre nada porque pues porque en las versiones anteriores vegas lo que ya venía en rango completo como podía hacer podía hacer fotos o vídeos de rango completo lo lo mostraba tal cual como debería en este caso ya ves tú qué vegas mantiene este preview correcto para todos los tipos de vídeos que ponga en la línea de tiempo ya como insisto que ya siempre vas a querer dejarlo como está aquí rango completo y de este modo ya puedes hacer correcciones de color sin que te preocupes si el vídeo de rango completo o no es de rango completo sin que vega ya te hace estas conversiones para ti sin que tengas que preocuparte es un detalle más técnico bastante interesante bueno el tema de color y en fin espero que te sirva y esto fue todo lo que te sirva no lo vegas no lo vegas no lo vegas no lo vegas ¡Gracias!